Soy Andrea Rincón y bienvenidos a... ¡Esto es Guerra! Andrea, ¿te gusta bailar? Pero por favor, ¿por qué me vas a invitar a bailar? Pues mira, me gustaría hacerte el perreo, pero no creo que me aguantes el ritmo. ¡Ah, que no! ¡Mira! ¡Ya, ya, ya, ya! Mira, eso de la bailada mejor lo dejamos para los competidores del día de hoy. ¿Y pues qué hacen? Han bailado con las estrellas más importantes del espectáculo. Ricky Martin, Billion C, Daddy Yankee, Don Omar, entre otros. ¡Wow! Siendo así, mejor me voy a bailar con ellos, porque deben de bailar increíble. Y como controlan muy bien su cuerpo, los vamos a someter a las pruebas más difíciles. ¡Eso me encanta, Teo! Porque regresan las serpientes más hambrientas que nunca. Van a tener que escapar de ellas de un gigantesco tanque de agua. Y hoy estrenamos juego, Andrea. Una batalla sobre una plataforma. Quiero verlos enfrentarse en este primer juego que se llama... ¡Escúpeme las bolas! ¿Van a quién pierde? Y la puntuación para que nadie haga trampa. Ahora sí que es un hombre bien rayado, Andrea. ¿Qué pocos ya se nivelaron? Las víboras casi se los llevan al baile. Se llevaran a dos, muy malos, ¿no? Pero quedó una. Y además están los mejores para este juego. Pero antes de ir a ello, quiero preguntarle a Daniela. ¿Cómo ves a los bailarines? Oye, no, están cañones, de verdad. Hemos visto cómo se han enfrentado a sus miedos. Pero lo que más hay que destacar... Oye, eso desaparece cuando de ganar se trata. ¡Uuuuuh! ¡Ellos están listos! ¡Victoria, estás lista! ¡Público listo! Inicialmente, Ramón te hace la entrega del trofeo de la última guerrera.